¿Alguna vez has vivido sin calefacción en invierno? Lebron tuvo que pasar por eso, incluso ha tenido que vivir fuera del coche de su madre. Lebron no organizaba fiestas de pijama solo por diversión, dormía en los sofás de sus amigos para sobrevivir. Ahora es una superestrella de la NBA y uno de los atletas más ricos de todos los tiempos. Aquí está la historia de Lebron, de la pobreza a la riqueza y una revisión de los movimientos financieros que lo llevaron de la quiebra a un millonario. Lebron James pasó la mitad de su infancia sin un hogar permanente. Su madre Gloria lo tuvo cuando tenía 16 años y cuando Lebron tenía 3 años su abuela había fallecido. Sin calefacción en su vieja casa deteriorada, Gloria se vio obligada a mudarse para que Lebron sobreviviera a los fríos inviernos de Ohio. Se quedaban con parientes o amigos durante algunas semanas y Lebron solía dormir en sofás viejos y destartalados. De los 160 días escolares en cuarto grado, Lebron estuvo ausente en 82. Entonces, un día, afortunadamente, Lebron encontró a su ángel guardián. El nombre de ese ángel era Frank Walter Jr., cuyo hijo Frank Jr. jugó fútbol americano con Lebron y se enteró de sus horribles condiciones de vida. Walker le ofreció a Gloria que Lebron podría vivir con su familia hasta que ella encuentre un trabajo estable y se recupere. Fue una de las decisiones más difíciles de la vida de Gloria, pero aceptó y Lebron, de 9 años, se convirtió en el miembro más nuevo de la familia Walker. Finalmente, por primera vez en su vida, Lebron encontró esta habilidad. Tuvo asistencia perfecta en quinto grado con un promedio de calificaciones de B positivo. Por esa época, también comenzó a jugar baloncesto de la AAU y pronto se enamoró del deporte. En sexto grado, Gloria encontró un trabajo estable y un departamento. Y Lebron se mudó con su mamá. A lo largo de todas las dificultades con las caderas, continuó desarrollando sus habilidades de baloncesto y en octavo grado ya estaba siendo clavadas. Como estudiante de primer año de secundaria, Lebron ya era tan bueno que llevó a su escuela secundaria St. Vincent St. Mary a una temporada invicta y un título estatal. Como estudiante de segundo año, James promedió 25,2 puntos, 7,2 rebotes, con 5,8 asistencias y 3,8 robos por partido. Y St. Vincent St. Mary ganó otro campeonato estatal. Y antes de su temporada junior, Lebron apareció en la portada de Slam y Sport Illustrated, lo que lo convirtió en el jugador de baloncesto de la escuela secundaria más popular de todos los tiempos. La vida era buena, Gloria y Lebron ya no eran vagabundos, pero ciertamente no eran ricos. Sin embargo, había una sensación de que pronto iba a cambiar. Entonces cuando Lebron estaba en el último año, les regaló a su mamá una Homer H2 de 50 mil dólares, que generó controversia nacional. Lebron y Gloria recibían asistencia pública en ese momento, y vivían en un modesto apartamento de dos habitaciones en el duro West Side de Akron. No había forma de que pudieran permitirse un vehículo tan lujoso. Pero Lebron estaba a meses de convertirse en la selección número uno en el draft de la NBA, y era la apuesta más segura del mundo prestarle el auto a él y a su madre. Lebron ni siquiera había sido reclutado todavía y estaba pasando el rato con atletas profesionales y raperos. Conducía un coche raro, en general todavía estaba bastante arruinado, lo que hace que este próximo movimiento financiero sea completamente loco. Cuando James todavía jugaba para St. Vincent, St. Mary's Rich Badge, le ofreció 10 millones de dólares. Todo lo que tenía que hacer era optar por firmar con ellos y no aceptar ninguna reunión con Nike y Adidas. En ese momento Lebron era un chico de 18 años que había estado sin hogar la mitad de su vida y ahora tenía un cheque de 10 millones de dólares. Si bien el 99,9% de las personas en la misma situación aceptarían ese dinero, Lebron los rechazó. Se dio cuenta de que otros ejecutivos de calzado también estarían desesperados porque usara los logotipos de su marca, por lo que esperó una mejor oferta. Al día siguiente estaba sentado en un salón de clases de la escuela secundaria, arruinado como siempre, sabiendo que si se lesionaba en la práctica es posible que nunca volviera a ver este dinero. Pero apostó por sí mismo y esta resultó ser la primera de muchas decisiones financieras inteligentes por venir. Después de meses de lanzamientos, lloriqueos y cenas, Reeve finalmente le ofreció a James 115 millones para firmar con ellos. Sin embargo, a fines de mayo del 2003, Lebron decidió firmar con Nike, firmando un contrato de 87 millones por 7 años. James eligió la marca Such porque creía que encajaría mejor a largo plazo, a pesar de que Reeve ofreció 28 millones de dólares más. Si hubiera aceptado la oferta inicial de 10 millones, Reeve probablemente lo habría firmado por un precio mucho más bajo, pero debido a que los rechazó, las empresas de calzado se veron obligadas a ofertar contra ellos y aumentar la apuesta. Finalmente, James firmó el contrato de calzado más grande de la historia para un novato. De hecho, Lebron ni siquiera era un novato cuando firmó el contrato de calzado, ni siquiera fue reclutado todavía. El draft de la NBA del 2003 ocurrió un mes después, donde Lebron como se esperaba fue seleccionado como el número uno en general por los Cleveland Cavaliers. Su primer contrato de la NBA fue por 18 millones durante 4 años, lo que significa que Lebron firmó dos acuerdos por más de 100 millones antes de jugar un minuto de baloncesto de la NBA. Por supuesto, Kim James demostró que el hype era real y que invertir dinero en Lebron fue una decisión inteligente. En el 2004 se convirtió en el novato del año, y en el 2005 ya era una estrella y fue nombrado para el segundo equipo de la NBA. Con ese éxito montando el tren del hype inicial, la manía de Lebron entre los anunciantes solo podía crecer más. James se convirtió en el embajador de la marca de Coca-Cola, State Farm, Samsung, McDonald's y muchos otros. En el 2006 los Cavs le ofrecieron una extensión máxima de novato y James firmó por 4 años más y 60 millones. Podría haber elegido un contrato de 5 años, pero inteligentemente optó por una mayor flexibilidad en lugar de unos pocos dólares adicionales, un movimiento que repetía a menudo en los negocios, creyendo firmemente en su valía. En el año 2010, después de que finalizó su contrato, Lebron se convirtió en agente libre. Eligió anunciar su decisión de agencia libre en la televisión nacional. 13 millones de personas miraban cuando Lebron pronunció las infames palabras «En este otoño llevaré mi talento a South Beach y me unirá al Miami Heat». Si bien la decisión fue de mal gusto y le trajo el odio de todo el mundo de la NBA, recaudó más de 7 millones que Lebron donó al Boys and Girls Club y varias otras organizaciones benéficas. El contrato de James con Miami valía 110 millones durante 6 años y curiosamente Lebron, Wade y Bosch cedieron más de 10 millones cada uno, firmando por menos del máximo para poder trabajar sus tres acuerdos en el tope salarial. En el año 2011, Lebron era el hombre más acalorado del baloncesto y la mayoría del mundo se alegró cuando perdió la final ante Dirk y los Mavs, pero al año siguiente Lebron se recuperó espectacularmente y se deshizo de los Celtics, y su decisión valió la pena cuando Miami derrotó al Thunder por su primer título de la NBA. El año siguiente, el Heat repitió su campeonato, pero después de perder en 2014, Lebron volvió a moverse, rechazó a Miami y se dirigió a su casa en Cleveland. Además de cerrar el círculo y prometer traer un título a su ciudad natal, fue interesante cómo James estructuró su contrato. En lugar de firmar un contrato de 4 años, optó por un contrato de un año con opción de jugador. Fue la primera vez que un jugador eligió ese contrato a corto plazo, pero resultó ser un movimiento realmente inteligente en muchos niveles diferentes. Primero, mantuvo la presión sobre los Caps para seguir mejorando el equipo, sabiendo que James podría irse cada verano. Cuando Lebron se reincorporó a los Caps, no tuvieron sus derechos, lo que significaba que solo podían ofrecerle un aumento del 4,5% cada año. Cuando los Caps recuperaron sus derechos, le permitieron a Lebron firmar un acuerdo con 7,5% de aumento cada temporada. Sin embargo, la razón más notable para Lebron fue sin duda el contrato de televisión entrante del 2016, que provocó que el tope salarial se disparara. En el año 2015, Lebron se rescindió de su contrato, firmó otro acuerdo con un año más con una opción de jugador y se retractó nuevamente después de ganar el título en el 2016. Y fue entonces cuando decidió cobrar, firmando un contrato de 100 millones por 3 años. Con un salario de 31 millones para la temporada 2017, Lebron se convirtió en el jugador mejor pagado de la NBA por primera y única vez. Eso básicamente significa que estuvo mal pagado durante toda su carrera en función de su producción y valor dentro y fuera de la cancha. James también lo sabe, pero se aseguró de duplicar y triplicar su salario con Smart Investment. Poco después de la decisión y de mudarse a Miami, Lebron comenzó a darse cuenta del poder de la equidad y la propiedad en lugar de solo recibir efectivo a corto plazo. En el año 2011 compró el 2% de la propiedad del Liverpool Football Club por 6 millones y medio de dólares. El valor del club se disparó en los últimos años, de 480 millones de dólares en 2010 a más de 4.500 millones en la actualidad. Fenway Sport Group, que adquirió el club inglés en 2010, acordó cambiar el 2% de propiedad de Lebron de Liverpool por el 1% de la propiedad de toda la empresa. Además del Liverpool, el grupo Fenway también posee los Medias Rojas de Boston, el Penguin de Pittsburgh, el Fenway Park y el 80% de la red deportiva de Nueva Inglaterra. Cuando Lebron jugó para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 2012, le regaló a todo el equipo audífonos Beats by Dre y todo el equipo de los atletas más populares en los Juegos Olímpicos los usó antes y después de los Juegos. Fue marketing en su máxima expresión. Con eso, él recibió un pequeño porcentaje de propiedad de esa compañía. Lebron James ha ganado más de 300 millones en salarios de la NBA durante su carrera. Es uno de los atletas mejor pagados de la historia. Ha firmado contratos lucrativos de patrocinio con marcas como Nike, Coca-Cola, Beats by Dre y muchas más. Estos contratos le han pagado cientos de millones adicionales. Es muy inteligente con sus inversiones y negocios fuera de la cancha. Ha invertido en compañías como Blaze Pizza, gastando dinero para abrir docenas de ubicaciones. También ha producido shows de TV y películas. Fundó una compañía de producción llamada Spring Hill Entertainment. Invirtió en la plataforma de Fitness Donut. Y se convirtió en accionista minoritario de los postos Red Sox en 2011. Su fortuna se estima actualmente en más de 500 millones. Ha maximizado sus ingresos no solo en el baloncesto, sino también a través de inversiones empresariales inteligentes. Puse su imagen pública de manera efectiva para generar grandes ganancias fuera de la cancha. Es considerado uno de los atletas más inteligentes en términos de construir su marca. También en el año 2020, invirtió en una compañía de alimentos y bebidas llamada Liquid Dead Mountain Water, obteniendo una participación minoritaria en la empresa. Su compañía de producción, Spring Hill, firmó un contrato general de varios años con Universal Pictures en 2019, permitiéndole producir y crear películas bajo el sello de un gran estudio. Además, abrió la escuela I Promise en la ciudad natal de Akron, Ohio en 2018. La escuela apoya y educa niños en riesgo. Muestra su compromiso de retribuir a través de inversiones comunitarias. LeBron James ha construido un imperio comercial masivo no solo a través de su talento atlético, sino también mediante inversiones empresariales inteligentes y el uso estratégico de su marca personal. Y con esto finalizamos el video de hoy. Si te gustó dale al botón de like, compártelo con tus amigos y no se te olvide darle al botón de suscripción y a la campanita para estar pendiente de los próximos videos que se vienen. Hasta pronto mi hermano.